Aquí tenemos los merenguitos, los suspiros, miren que bonitos quedaron, miren que bonito, miren que brillito tienen, les voy a subir la receta para el canal para que vean, lo hice con merengue suizo, que bonito, verdad vamos a probarlo mmm, que rico espectacular, mmm, que rico, un saborcito ay, que rico muy rico los vamos a guardar en este pozuelito que es de cristal se guardan ahí y duran muchísimo tiempo bien tapadito, ok bien, bien tapadito miren vamos a ponerlo bien puestecito porque yo los uso mucho para decorar los cakes me gusta mucho cuando me piden, cuando me piden cake para niñas, bueno y también para adultos pero cuando hago cake para niñas, sobre todo los cakes de unicornio o los cakes que son de letra, de números que ustedes saben que se les ponen florecitos, que se les ponen macarrones, que se les ponen macarrones, 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 no sé cómo se dice bueno, entonces a mí me gusta mucho decorar los cakes con los suspiros, miren qué belleza ay, qué lindo quedaron, qué re chulos bellos, 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 ahora yo los guardo aquí y cuando me pidan un quesito, ellos duran un mes yo no los tengo más de un mes, solamente un mes en este frasquito de cristal no lo pongan en plástico, pónganlo en cristal y les va a durar un mes fuera del refrigerador no lo vayan a poner dentro del refrigerador, ok bueno nada, nos vemos en el próximo video voy a subir la receta del merengue suizo con el que hice los merenguitos denle un like al video y suscríbanse un abrazo y que Dios me los bendiga